Hola, hola a todos. Dios les bendiga y bienvenidos a mi canal una vez más. Y ahora quiero compartir con ustedes en este video mis productos terminados. Como pueden ver, ya tengo todo aquí lo que es en mi cajita. Y voy a empezar primero con lo que es el cuidado de la piel. Y tengo lo que es este producto, esta crema del cuerpo, que creo que anteriormente ya les había hablado de esta. Acabo de comprarme otra. Y esta es de la marca de la suave. Y dice que trae aceite de bebé. Y dice que te deja la piel suave y muy fresca. Así es que es este bote. Este vale como unos 3 dólares más o menos ahí en la Walmart. Y me gusta como huele porque este te deja también la piel bien suavecita. Así es que este me gusta y como les digo, ya lo volví a comprar otra vez y vale la pena. Me dura mucho lo que es este. En especial me gusta lo que es para mis piernas. Porque cuando me depilo, este no me da como irritación lo que es en mi piel. Así es que esta se los recomiendo. Ya lo volví a comprar y está un tamaño bien grande como pueden ver. Así es que otra cosita que tengo, este y este es del pelo. Me acabo de terminar lo que es esta crema del pelo. Y dice que te controla 24 horas el free, que es resistente y que trae el organ oil. Y así es que dice Sleek Shiny, es lo que dice ahí como pueden ver. Me encanta este, saben que me encanta ustedes, si ven mi video de mis productos terminados. Saben que me encanta lo que es toda esta marca de la Fructis. Y me encanta esto lo que es porque en la mañana cuando voy a mi trabajo, solo me hago algo rápido en el pelo. Me hago lo que es un messy bone como le digan. Y ya estoy listo, esto me ayuda a controlar lo que es el frizz del pelo. Así es que necesito comprar otra, no la he comprado porque me quiero terminar una que tengo ahí de la marca Yon. Que es la que la consiguen en la Sali. Así es que, pero si la voy a volver a comprar esta porque si me encanta. Ahora con otra cosita, este de cuidado de la cara. Este voy a empezar lo que es con este bote de la marca de L'Oreal. Este como pueden ver es un toner, este solo tiene este poquito y ya lo voy a tirar a la basura. Porque mi esposo se pone, estaba leyendo lo que dice en la parte de atrás. Y estaba leyendo que dice, trae alcohol. Y trae también lo que es este parte de que uno tiene en el pipí, en la orina. Así es que, no sé chicas, si estaba viendo en, me puse a ver en Google. Y la verdad que si dice esto es parte de lo que trae en la orina. Y esto todo es chica, a veces no sabemos ni las cosas que nos ponemos en la cara. Así es que, por eso no lo voy a volver a usar lamentablemente. Este ya para terminarme, este mi esposo estaba leyendo eso. Porque él dice que son demasiados químicos lo que uno se pone en la cara. Y a veces yo pienso que sí. Y ni sabemos en verdad lo que, lo que nos estamos poniendo en la cara. Así es que, ya lo voy a tirar este, ya no lo voy a usar por lo mismo. Este, si me deja esa sensación fresca en la cara. Pero cuando mire que decía eso de la orina, este me dio miedito. Y a veces saben que hasta los mismos maquillajes que hacen, como labiales que dicen que los usan con cosas de la, que usan la placenta. Y eso la verdad, no sé, no me consta. Pero como les digo, este ya no lo, ya va a la basura. No lo voy a volver a comprar porque me dio miedo. Ahora, otra cosita, este de cuidado. Tengo lo que es este shampoo que es de banana y strawberry. Es este. Este, chicas, no me lo, no está terminado. Pero lo voy a tirar, este, porque todavía tiene como por aquí más o menos. Porque no me gusta el, a la hora, yo no lo usé como shampoo. Lo usé como jabón de cuerpo y no me gusta la sensación que dejó. Pero, este, cuando me estaba poniendo, quedaba como bolas en la piel. Así es que por eso ya no lo, no lo voy a seguir usando. No me gustó. Este creo, si no estoy equivocada, creo que me llegó en una bolsita de la, de la BoxyCharm. Así es que ya no lo voy a usar. Este sí que no me ha gustado. Es una de las cosas que no me han gustado, que me han llegado en la cajita de mi BoxyCharm. Así es que no me gusta. Aquí llamo la basura. Otra cosa que tengo aquí, este, es del, siempre con cuidado de la cara. Tengo lo que es, esta, dice, Pore Refining Masterizer. Y esta es de la marca de la Nutri-Gena. Que dice que ayuda a, a reducir lo que son los poros de la cara. Pero la verdad, chicas, este, me lo terminé. Porque, como dicen, no quería tirar lo que es el dinero a la basura. Pero, la verdad que no me, no me, no sentí que hubiera mejoría en mi cara, en eso de los poros. Así es que, no la voy a volver a comprar por lo mismo. Así es que, es, esta, como les digo, tiene un olor muy rico y muy fresco cuando uno se lo pone en la cara. Pero no sentí que me haya, este, ayudado a reducir mis poros. Y otra cosita que tengo aquí. Esta es de la Cera Bee. Y este es un suero que dice que es un suero que te ayuda a rejuvenecer tu piel. Y es este. Eh, no vi nada de mejoría, chicas, en este. A mí me gusta algo que cuando yo lo uso, a mí me gusta sentir la mejoría en mi cara. Y la verdad, pues, lo mismo. No sé, no sentí que me haya ayudado. Y lo bonito de esto que me gustó es que trae la pompita. Tú lo aprietas así. Y puedes ver, este ya te sale producto. Todavía tiene poquito, pero, eh, quiero empezar a usar lo que son mis cremas de la Cheido. Así es que, por eso ya no lo voy a volver a usar. Como ven, ya está casi sin nada. Así es que, sí, no le vi mejoría. Y por eso, pues, no lo voy a volver a comprar. Porque como les dije, había enseñado antes. Ya tengo mis cremas de la Cheido. Y si es que quiero empezar a usar. Y por eso ya no voy a usar esta. Ahora siguiendo con otra cosita de la cara. Es esta muestrita que me llegó en una de las, creo, cuando todavía tenía la Ipsy. Y esta es de Too Faced. Es un Face Primer. Y este es de Coconut. Y trae coco. Y este, chicas, sí me gustó. Este es la sensación que deja. Este, porque te ayuda a que tu cara se te refresque, dice. Y por eso es lo que me encantó. Porque sí, cuando yo podía, sentía. Cuando me ponía mi base. Este, esta muestrita. La verdad que sí me ayudó. Me gustaba porque me duraba también mi maquillaje. Así es que, este. Este, no lo voy a comprar ahorita. Porque todavía tengo unos ahí. Este, como dicen, sería gastar el dinero. Pero ya les saqué todo. La usé toda. Así es que me encantó esta. Este, al nomás terminarme los otros que tengo. Me voy a comprar esta. Porque sí me gustó, chicas. Está muy buena. Y lo que me gusta que trae coco también. Así es que, ahora con otra cosita que tengo. Como les había dicho también en otro video. Este, ya me terminé mi, me terminé lo que fue mi lápiz. Este para las cejas. Y este es de la marca NYX. Como ven, ya no sale nada. Y aquí trae su cepillito. Así es que, ya me lo terminé. Ya me compré otro también. Porque es uno de mis preferidos. Me encanta lo que es. Este es. Y como pueden ver, es de la marca NYX. Así es que, ahora con otra cosita que tengo. Y este es del cuidado personal que tengo, chicas. Tengo lo que son. Me terminé estas toallitas. Que habían visto que me las compré en la tienda del Dollar Tree. Son toallitas personales. Este, a mí me gusta como cuando yo ando con mi periodo. Este, usar lo que son estas toallitas húmedas. Y me encantaron. La verdad, por un dólar. Este, saben que están muy frescas. Y no te irrita para nada. Así es que, por eso me encantó mucho lo que es esta cremita. Estas toallitas, perdón, húmedas. Así es que, y lo que me gusta también. Que dice que es para piel delicada. Y sí, la verdad que sí trabajo. Porque yo soy bien delicada, chicas. Y esa no me irritó para nada. Así es que me gustaron estas. Estas, lamentablemente, no las he podido encontrar en la tienda de la Dollar Tree. Porque ahí las encontré. Si venden en la Walmart, también hay de la misma marca de la Walmart también. Pero, este, quiero buscar estas en la tienda de la Dollar Tree. Porque me gustaron. Me gustaron. Y me gustan los olores. Y cuando las vean, las voy a volver a comprar. Y otra cosita de cuidado personal. Es este jabón. Este, como pueden ver, es de la marca Suame y B. Y este es un jabón también personal que yo uso. Este, también tienen de estas toallitas. Así, vienen en paquetes. Estas íntimas también. También tienen ellos. Yo tengo lo que son de estas, las mismas toallitas en chiquitas. Porque me gusta llevármelas a mi trabajo cuando ando así. En esos días. Así es que me gusta este. Y también, como pueden ver, aquí dice que es para piel sensitiva. Y me gusta por eso. Porque dice que le ayuda a mantener un olor saludable. Y no sé qué tal. Bla, bla, bla. Así es que me gusta. Tiene un olor normal. No es un olor fuerte así. Este, me gusta esto. A mi hermana le gusta más lo que es, dicen, que el jabón. Porque los doctores recomiendan esto. Pero, la verdad, no sé. La verdad. Este a mi para nada que me ha hecho mal. Este, la verdad me gusta. Y este es el que yo siempre estoy comprando. Ya compré otro, como les digo. Porque me gusta. Así es que, se me hace muy bien. Creo que vale como unos tres dólares, más o menos. Ahí en la Walmart lo pueden comprar. Lo que es en la farmacia, están bien. Así es que con otra cosita que tengo. Y esto ya es, este, entre comida. Porque ya eso fue todo lo que, de cuidado personal. Ahora es en comida y en vitaminas. Tengo dos cositas solamente. Este, les voy a recomendar mucho lo que son esta vitamina B12. Este, dice que te ayudan a darle soporte a tu metabolismo. Ahí, como pueden ver, ahí dice. Y son de esta Spring Valley. Son muy buenas, muy económicas, chicas. Estas me han ayudado mucho. Porque, a veces, como que pienso que tengo mucho estrés. Y me da como lo que es un dolor aquí. Este, en mi cuello. Y desde que yo tomo esta vitamina, chicas. Yo no es, no sé lo que es la verdad. Ese dolor a veces. Sí me da un malestar, pero no es ese dolor. Pero, la verdad, me encantan estas. Este, ya me las terminé. Y necesito volverlas a comprar. Porque se me ha olvidado. Pero, es muy buena. Estas, chicas, se las recomiendo. Es la B12. Y creo que solo, no cuestan ni más de 5 dólares. Creo que está entre menos de 5 dólares por ahí, más o menos. Y esta solamente trae 500. Y son bien chiquititas. No te molesta nada. Es una vitamina muy buena esta. También, ahora, con otra cosita que tengo. Es con esta. Crema para el café. Que me ha encantado, chicas. Apenas la compré la semana pasada. Y ya me la terminé. Y esta, como pueden ver aquí, dice que es de Hellson. Y está muy rica, chicas. Esta, así como se ve. No necesitan ni ponerle este azúcar a su café. Y esta yo la compré. No sé si donde viven ustedes. Hay esa tienda que se llama Aldi. Aquí es. Me gusta esa tienda porque la comida es muy económica. La verdad que a mí me encanta. Y ahí pude conseguir este. Y mi esposo acaba de ir a esa tienda. Y le dije, tráeme mi crema del café. Porque está muy buena. También trajo en otro sabor. No sé si, si vayan a estar bien. Ese otro, no me recuerdo qué sabor me dijo. Pero esta es mi preferida. Así es que me encanta esta. Esta para mi café. Deberían de hacer el botecito más grande. Porque no me duró nada. Pero bueno. Así es que, chicas. Como pueden ver, esto ya es todo. Este, mis cositas que he tenido determinados de este mes. Así es que espero les haya gustado. Déjenme abajo en los comentarios. Cuál es este, las cositas que a ustedes les han, este, gustado. Los productos terminados. Y cuáles han sido sus preferidos. Así es que, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme. Dios les bendiga. Y nos vemos en nuestro próximo video. Bye. Bye.